Río, malestar, congestión nasal, decaimiento. Tomate un Biogrip a tiempo. Pioneros en el desarrollo de completas fórmulas antigripales que alivian todos los síntomas de la gripe. Calma el dolor, baja la fiebre, reanima y descongestiona. Biogrip y chao gripe. Llegó la colección Fugazanir y se van volando. Podés llevar un sofá como este por 27.880 pesos hasta en 12 cuotas sin recargo. Elegí el color y tamaño ideal para vos antes que se agoten. Elegí el tuyo en nier.com.uy Si hay recreo, hay merienda. Aprovechá la merienda para hacer una pausa y recargá energías. Diversión y nutrición aseguradas con leche fresca con aprole. Dale a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita todos los días. Leche fresca con aprole. Cápsulas blandas tipo porfeno actúan rápidamente aliviándote cuando más lo necesitas. Actron Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. Últimamente las búsquedas películas 2020 subieron un 250%. Por eso en Mercado Libre podés encontrar el sillón perfecto para tirarte a disfrutarlas una atrás de la otra. Si no llega como esperabas, te devolvemos tu dinero. Todo lo que necesitas te llega. Mercado Libre. Hay momentos en los que nos cuesta mantener la frescura. Pero ahí es cuando aparecen los que no fallan. Los que están a tu alcance. Los que de manera constante te refrescan las ganas de ir por más. Los que te ayudan a cambiar. Los que están al lado tuyo siempre. Y en esta más. SC Johnson. Una compañía familiar. Aquí finaliza el horario de protección al menor. En Stadion nos volvimos locos y bajamos como nunca los precios. Oportunidades a 500, 600, 700, 800 y 900 pesos. Precios de locos en Stadion. No te los pierdas. 11 estilos distintos, diferentes al servicio de un juego histórico. Ahí está Blanco Sabiñón. Abrió para Rosado. Logra colocar en dirección de Rosado Dulce. Y en el remate al arco. ¡Y gol! ¡Golazo! Un triunfo electrizante de vinos Rosés. El sabor de lo natural. Con NS en Aula. Disfrutá de la aclamada película 1917. Y también de muchos otros super estrenos. Además podés ver series imperdibles. Y una gran variedad de miniseries para todos los gustos. En Nuevo Siglo. Mira todo lo que tenés. Activá tu cuenta de NS Now ingresando a nsnow.com.uy Y disfrutá de miles de contenidos completamente gratis desde cualquiera de tus dispositivos. Tenés Nuevo Siglo. Tenés NS Now. Desde que uso Corega recuperé la confianza. Solo necesito aplicar unas tiritas para fijar mi prótesis todo el día. Ahora puedo comer, hablar y sonreír con confianza. Corega. Nunca dejes de sonreír. El dolor no es un juego. Max Effect es la fórmula exclusiva de Dolex para potenciar el alivio rápido del dolor. Combate todo tipo de dolor. No dañan el estómago y baja la fiebre. Si hay dolor, hay Dolex. Un jurado jamás reunido. Moria Kazán, Pepito Cibrián, Karina la Princesita y Nacha Guevara. El gran jurado de Cantando 2020. Con la conducción de Ángel Debrito y Laurita Fernández. Cantando 2020. Muy pronto, aquí en la tele. La emoción de estar juntos. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo sorteo del 5 de oro con revancha. Un gran placer estar con ustedes. Y un gran gusto recibir a la escribana Nivea Torres de la Dirección Nacional de Loterías y Quienes Las Escribanas. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Empezamos. En vivo, en la tele, como siempre. Hoy, 19 de julio de 2020. Pozo de oro de esta noche, más de 900 mil dólares. 40.609.377 pesos. El pozo de plata, 889.100 pesos. Viene la primera del oro. La canta Kimberly en los pulsadores Belén. 0.3. 0.3. Primera bolilla del pozo de oro millonario de esta noche. Y ya viene la segunda bolilla con todo. 10. 10. Segunda bolilla del oro. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. En vivo. Viene la tercera bolilla. Ojalá que sea la suya. 31. 31. Tercera bolilla del pozo de oro de esta noche. Usted puede jugar al 5 de oro a la quiniela tómbola supermachi raspadita electrónica en la banca.com.uy. 907 cupones con chance. A partir de ahora, baja la cuarta bolilla. 32. 32. Cuarta bolilla del pozo de oro. Compañeros de cómputos informan. A partir de este momento, 22 cupones con chance. Viene ya la quinta bolilla. 27. 27. A ver, escribaná. Ventifico. 21. 21. Correcto. Quinta bolilla a la 21. Si tiene dos, tres o cuatro de estas bolillas, ya tiene premio. ¿Qué viene ahora? Bolilla de strap. Se incrementan los premios de dividendo fijo y baja el pozo de plata. 0-1. 0-1. Y cerramos el 5 de oro de esta noche. La escribana, aquí a mi lado, le pone voz a todos los números. Números ganadores del 5 de oro. 0-3, 10, 31, 32, 21. Bolilla extra, 0-1. Gracias. Bien, veamos a ver qué pasó con el pozo de oro de esta noche. Ahí está, vacante, señoras y señores. El pozo de oro, el pozo de plata, 5 ganadores. Repartidísimo. 177.820 pesos cada uno. Felicitaciones. Enhorabuena. Hora de dar el paso al revancha que ya se pone en marcha. Un revancha estupendo el de esta noche. 31.695.535 pesos. La ilusión, la emoción, intactas en Uruguay. Viene la primera del revancha. 13. 13. Primera bolilla del revancha millonario de esta noche. Viene ya también la segunda bolilla. En la aplicación, la banca mobile, todos los juegos de la banca. 30. 30, segunda del revancha. Y por el 0905.0012 puede jugar al 5 de oro, quiniela y tómbola todos los días. Viene la tercera. Tercera del revancha. 43. 43. La tercera bolilla del revancha, cómputos sin forma. Están quedando a partir de ahora 241 cupones con chance. Ya viene la cuarta bolilla. Desciende por pasarela. 21. 21. 21, cuarta bolilla del revancha. Y están quedando exactamente 16 cupones con chance para llevarse 31.695.535 pesos. Que así sea. Baja la quinta bolilla y se cierra el revancha. 0-7. 0-7. Efectivamente cerrado el revancha de esta noche. La escribana ratifica todos los números. Números ganadores del pozo revancha. 13, 30, 43, 21, 0-7. Gracias, escribana. A ver qué pasó con el revancha de esta noche. Ahí está vacante, señoras y señores. El revancha, igual que el oro, se incrementan los montos para el sorteo del miércoles, que sin duda será un gran sorteo con pozos acumuladísimos. Veamos resultados finales. Oro, acabamos de decirlo. Vacante, plata, 5 aciertos. 177.820 pesos cada uno. Revancha vacante. Y vean ustedes los totales que estarán pagando las bancas a partir de mañana con mucho gusto en todo el país. 85.992 premios por 9.123.890 pesos. Magníficos números. Revise siempre el cupón, eh. Puede tener premio. Veamos ahora montos aproximados para el sorteo del miércoles. 87 millones y medio. Pozo de oro, 49 millones y medio. Pozo revancha, 38 millones de pesos. ¿Qué sorteo nos espera el miércoles a las 22 horas? Acá, en la tele, en vivo, como siempre. Que pasen todos ustedes una muy buena noche. A seguir cuidándose. No te vayas. ¡Ahora sí te atrapé! Un abogado. Este divorcio significa dinero. Eso es lo que busco. Mujeriego y astuto. ¡No les paga! Me fascina esa criatura. Una vampireza. ¿Y a quién le presentó a esa calculadora mujer? A ese imbécil. Bella y ambiciosa. Me boró hombres como tú. Se unen para acometer matrimonio. ¿Qué pretendes? Planeamos casarnos. Olvídalo. No lograrás joderlo. Con premeditación y alevosía. Ajá. Lo llamaste como tu ex. Soy muy sentimental. George Clooney. Por la victoria. Catherine Zeta-Jones. ¿Tú me amas? Más que a nada en el mundo. El amor cuesta caro. Este domingo a las 22.30. Aquí en la tele. La emoción de estar juntos. Hoy, más que nunca, tenemos que cuidarnos. Por eso, para poder disfrutar más del invierno, sumale Vital Más de Conaprole, que es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales. Yogur Vital Más de Conaprole, te suma. Resfrío, malestar, congestión nasal, decaimiento. Tomate un Biogrip a tiempo. Pioneros en el desarrollo de completas fórmulas antigripales que alivian todos los síntomas de la gripe. Calma el dolor. Baja la fiebre. Reanima y descongestiona. Biogrip. Y chao, gripe. Vayas a donde vayas, estés donde estés. Los frutos secos Río de la Plata siempre son buenos. Disfrutalos en todos lados en su práctico pack con Sierra Hermético. Río de la Plata. Siempre es bueno. En SEM sabemos que sos experto en darles tranquilidad cuando ellos más lo necesitan. Como Camila, que tiene la forma más cálida de calmar los llantos de Bauti en todo momento. O Juan, que sabe cómo curar nanas con juegos. También Paula, que puede contener cualquier preocupación con una caricia. Para vos, que sos experto en dar lo mejor, hay un equipo de profesionales para cuidarte hoy y todo el año. Con atención personalizada y orientación telefónica para ayudarte en todas tus dudas. SEM, cuida lo que más querés. Lo inventamos nosotros. Quedó tan genial que nos copian los otros. El 0% de nuevo otra vez. Pa' que lo aproveches, ven y lo tenés. 0% de Creditel. Efectivo por un mes, sin interés. Solicita tu efectivo. Y si devolvés el mismo monto en un mes, no pagás interés. Y Creditel, Creditel, efectivo alto que... Georgina Mayo tiene flow y no para de hablar de eso. Porque quien tiene flow se convierte enseguida en influencer. YouTube, Netflix, series, películas, todo lo que yo quiero ver en una televisión lo tengo. Estoy viendo un partido y me tengo que ir de igual manera que una tablet, un celular, lo puedo seguir viendo. Como periodista me gusta ver los noticieros de otros países, pero sobre todo la televisión argentina. Me gusta mucho cómo comunican las noticias. Hoy todo es por internet. La televisión también tiene que serlo. Me parece copado tener todo eso con flow. Descubrí flow y convertíte en influencer vos también. Llama al 2619-7000. Flow. Llegó la hora de tener lo que siempre quisiste. Nuevo Joy 2020 con excelente consumo. Nuevo diseño y gran confort. Entregás 4.000 dólares. Y con HSBC lo financiás en 60 cuotas de solo 9.814 pesos. Además, comenzás a pagar en 90 días. Última semana de Partes de mí. Isabel elige con el corazón. Lauro, es muy duro para mí reconocer mis contradicciones, mis ambigüedades, porque... Si por un lado adoro lo que se tenía, yo me enamoré. Entonces yo trabajo en algo que creo y me gusta. Y uso el dinero para financiarme. Como soy un sujeto tranquilo, solo gasto para pagar las cuentas, lo que como, donde duermo, solo eso. Claro, claro. De vez en cuando un anillo de brillantes para la novia también, ¿no? Pedro explota de celos. Cuánta injusticia, ¿no? Injusticia, ¿por qué, doña Lucía? Disculpa, pero yo no... Esta conversación la tengo que tener con Miguel. La verdad sobre el pasado de Miguel empieza a surgir. Hoy él embarca a Valencia. Salió hace más de dos horas. Con el tiempo justo. Y con el tránsito así. Y lo peor es que de aquí al aeropuerto aún falta bastante. Partes de mí. Última semana. Este lunes a las 17.30. Aquí en la tele. La emoción de estar juntos. En las casas de Juan Construye. Estamos de fiesta. Y te invitamos a celebrar con nosotros. Inauguramos un nuevo local en Avenida Pedro de Mendoza 4676. Y te damos rebajas de hasta el 40% para que tu casa también sea parte de la fiesta. Los mejores revestimientos y productos seleccionados con rebajas únicas. Te esperamos en todos nuestros locales o a través de nuestra web. Las casas de Juan están de fiesta. Y te esperamos para celebrar. Las casas de Juan Construye. En Pergol cumplimos 30 años y queremos agradecer a todos nuestros colaboradores por su gran trabajo y compromiso. Y a nuestros clientes por su confianza. Campaña de Bien Público en el marco de la Ley 19.307. Uruguay tiene el privilegio de estar entre los mejores países del mundo en controlar el coronavirus. Juntos elegimos el camino de la libertad responsable. Y así superamos el quédate en casa. Ahora viene una etapa mejor. Con más libertad y movilidad. Pero también con más riesgos. Y por eso ahora vamos a redoblar el compromiso. El distanciamiento físico sostenido de dos metros es la herramienta más importante de la nueva normalidad. Si hay dos metros, estamos seguros. Dos metros. Dos metros. Dos metros de distancia sostenidos siempre. Y además, tapabocas afuera del hogar. Higiene de manos siempre y ventilar lugares cerrados. Mientras no exista la vacuna, la mejor defensa son los dos metros. Dos metros. Dos metros. Dos metros para mantener el resultado. Las noticias tienen muchas caras. Valeria Superchi, Federico Buizán, Gabriel Pereira, Sergio Silvestri y Aldo Silva hacen informativo Sarandí a las 7. Más equipo, más informativo. Siempre Sarandí. Escúchalo también en 102.9 FM. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. ¡Gracias! Revelaciones. 0-922-20 Pasado, presente y futuro, solo con tu nombre, sin fecha de nacimiento, de persona a persona. 0-922-20 Revelaciones Acarician, acompañan, entretienen. Siempre protagonistas. Y ahora más que nunca, porque nuestras manos previenen. Lava tus manos con frecuencia e hidratalas al menos una vez al día. Este mes, Vagovit A y Vagovit Flex con 20% de descuento para devolverle a tus manos suavidad e hidratación. Vagovit, nos importa el cuidado de tu piel. Los desafíos y la incertidumbre se afrontan con actitud. Actitud para ponerse en acción y buscar soluciones innovadoras. Actitud para avanzar adaptándose a los cambios. Actitud para emprender trabajando en equipo y con compromiso. Actitud para ser el profesional que querés ser. Y transformar el presente en un mejor futuro. Actitud Art En Stadium nos volvimos locos y bajamos como nunca los precios. Oportunidades a 500, 600, 700, 800 y 900 pesos. Precios de locos en Stadium. No te los pierdas. Llegó Redelocker. La forma más rápida, cómoda y segura de recibir envíos. Recibí tu código de retiro personalizado en tu celular. Preséntalo en el escáner y listo. Redelocker. Automatiza tus entregas. Maximiza tus ventas. Cuando se trata de salud, la experiencia vale. ¿Sabías que no todos los analgésicos son igual de seguros? El paracetamol tiene más de 60 años de eficacia comprobada para aliviar el dolor. Yo elijo seguridad cuando me duele algo. Y vos, Dolosedol. Eficaz para el dolor, seguro para tu salud. El paracetamol tiene más de 60 años de eficacia comprobada para aliviar el dolor. El paracetamol tiene más de 60 años de eficacia comprobada para aliviar el dolor. El paracetamol tiene más de 60 años de eficacia comprobada para aliviar el dolor. Y vos, Dolosedol tiene más de 60 años de eficacia comprobada para aliviar el dolor.